Hola Hola ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy muy bien, gracias. Sí ¿Cuál es el momento que te levantas? Me levanto a las 6 am Muy bien ¿Te limpias la casa todos los días? No, no No Ok ¿Cuánto te escuchas la televisión? Yo siempre escucho la televisión ¿Cuánto te tomo un baño? Siempre tomo un baño cada día Sí ¿Tu madre baila de cumbia? No, no 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 Yo veo televisión. Yo juego el soccer. Yo juego la guitarra. Yo comienzo las sweets. Describe tu rutina de día. Oh, me llamo a las 6 am. Después, me tomo un baño. Después, me tomo un beso. Después, me corto mis pies. Después, me voy a la universidad. Después, me tomo una clase. Después, me tomo un lunch. Después, me voy a casa. Después, me hago mi trabajo. Después, me voy a la televisión. Después, me tomo un beso. Y, finalmente, me voy a la cama. Adiós. Me llamo a las 6 am. Ok. Me tomo un beso. Me fijo mi trabajo. Luego, me comen un beso. Luego, me meto al factor del blindly. Después, me un beso. Después, me meto a la mañana. Después, me meto un brunch. Luego, me meto un marco. Luego, me meto un mes. y finalmente ir a la cama a las 11 de la noche ¿Tú tomas una clase en la universidad? Sí, lo hago